Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy, cuando celebramos a San Carlos Luanga y compañeros mártires, somos invitados a manifestar nuestro amor al Señor y a nuestros hermanos. Lo importante siempre es hacer lo que Dios quiere y como Él lo quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano, otros te ceñirán y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición para todos este viernes. La iglesia celebra a San Carlos Luanga y compañeros mártires. El Espíritu Santo, el Espíritu que vamos a recibir en Pentecostés este fin de semana, nos da la capacidad de ser testigos. No al estilo como los plantea el mundo de hoy, que es capaz de entregar testigos que no son testigos, de comprar testigos, los llamados falsos positivos, tan común en nuestro territorio colombiano. El Espíritu no nos hace a nosotros falsos positivos. El Espíritu nos hace de verdad testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué hemos visto y qué hemos oído? Hemos visto y sentido que Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor porque ha resucitado, el pecado ha sido derrotado. La mentira ya no tiene dominio en nosotros. Satanás ya no tiene ninguna vigencia en el mundo. Cristo murió, Cristo resucitó. Y Cristo muerto y resucitado ha prometido el don del Espíritu Santo para que los creyentes tengamos nueva vida, vida en el Espíritu. Solo se puede ser testigo al modo de San Carlos Luanga y de los compañeros mártires en Uganda si se tiene el Espíritu Santo. Nadie puede ser testigo de Cristo si no posee el Espíritu Santo. Hoy se nos pide a nosotros ser testigos. Ser testigos de la verdad, de la justicia, de la paz, del amor, en un mundo que rechaza la fe. Pero pidámosle al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo que venga a Pentecostés sobre nosotros y que nos dé la gracia de ser testigos de su amor en este mundo. Amén. Amado Señor Jesús, te pido que nada ni nadie pueda separarme de lo que me une a ti. Amén. Un feliz viernes, queridos amigos y amigas. Amén.